Solo te vi tirando de ti, solo te vi el ingeniero Si otra vez te acompaña la razón, la vida y la suerte de saber Curarte las heridas no es azar Lo que te hace levantar, encontrar la salida Voy a esperarte mi amor con leña seca en el cielo